Jesús habla también, o el Evangelio habla también, de la Galilea de los gentiles, de los infieles. ¿Y dónde está esa Galilea? Vamos a verla un poquito más tarde, pues van a ser los montes verdaderos que vamos a ver viajando hacia ahí. Hay montes en el horizonte, montes altos que empiezan de una altura de 900 metros arriba del nivel del mar. Esa Galilea, 400 metros máximo, pero ahí son montes verdaderos. Ahí es la Galilea de los gentiles, o de los infieles. Porque por los judíos, no toda Israel, o sea, no toda la tierra prometida, era debajo de la ley israelí. Fuera de los confines, por ejemplo, no se debía pagar impuestos. Entonces, en la Galilea de los gentiles no pagaban impuestos los judíos. ¿Por qué? Porque no pertenecían a la tierra de Israel. Ahorita, en el año 66 después de Cristo, y eso es un año para recordar. He dicho ayer, no deben recordar todo, pero esa fecha, año 66, hay que recordarla. ¿Cuántos años después de la muerte de Jesús? Hemos casi 35 años después de la muerte de Jesús. Empieza aquí, en el año 66, una sobrevación de los judíos. Los judíos rebelaron contra los romanos. Soñaban de echar a los romanos fuera. Los romanos estaban aquí 100 años, ocupaban la tierra, y hacían cosas que a los judíos no gustaban. Impuestos, por ejemplo. Paganismo, por ejemplo. Y los judíos hicieron esa sobrevación contra los romanos para echarles fuera. En el año 66. Y entonces estaban aquí, en la Galilea, un comandante militar, un líder, carismático, fuerte. Y llamaron, un señor, un sacerdote judío, de nombre, Yosef, hijo de Matatía. ¿Lo conocéis? Yosef, hijo de Matatía. ¿Alguien lo conoce? ¿No? ¿Seguro? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, eso Yosef era genio, conocido como, un momentito solo, es la barca. Yosef era genio, conocido, 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 conocido. Un diario. Dice, por ejemplo, que llegó a Caná de Galilea, y la fortalecí con la mura, no las murallas. Dice luego, Aturán, el pueblo que hemos visto antes, y la fortaleció. Y luego, Arbel, ahí, y la fortaleció. Y luego, Tiberias, dice el diario. Pero la gente de Tiberias no deseaba participar a la sublevación. Y por eso, dice él, recogí los rebeldes de Tiberias, los celotas, y los traí a Magdala. Y la fortalecí. Y luego dice, volví a esa misma Cali. Y así ahí, hasta una fortaleza que se le llamaba Yotapata. Yotapata. No la conocéis, lo sé, lo sé. Yotapata. Y ahí estuvo. Vescasiano, mientras tanto, aplasta la sublevación en la Galilea, en un pueblo después del otro. Tiberias, Magdala, Arbel, Torán, Cana, etc. Y llega a donde, a donde estaba el líder, comandante, Yosef. Asediaron la fortaleza, y 37 días después, cae la fortaleza. Pero, los judíos nos entregan a la esclavitud. ¿Qué hacen? ¿Cómo hicieron en Masada? Suicidio. Antes de ser entregados a los romanos, para no convertirse en esclavos, o para no morir, con las manos de los insurcancidados romanos, ellos prefieren morir. Pero, en la religión jodía, está prohibido suicidarse. Pues, ¿qué se hace? Lotería. Suerte. ¿Cómo se dice? ¿Sortelegio, padre? Sí. A la suerte. Sí. Entonces, sacaron los nombres de 44 hombres de la fortaleza. Y esos 44 mataron todos los presentes. Mataron los hijos, mataron los hermanos, los amigos, las esposas, y las suegras también. Al final, se quedaron 44. Entonces, se ponieron en un cerchio, se pusieron en un cerchio, y pusieron de acuerdo de que cada uno mate lo que está a la derecha. Primera vuelta, ¿cuántos se quedaron? Veintidós. Otra vuelta, ¿cuántos se quedaron? Once. Tercera vuelta, ¿se quedaron? Dos. ¿Quiénes eran los dos? Yosef y otro. Yosef era carismático, muy bravo, y convencí a su amigo de no matarlo. Llegan los romanos, los llevan hasta Roma. Yosef era muy bravo, hablaba el latín, el griego. Ese Vespasiano lo amó, y lo adoptó. ¿Cuál era la familia, o el apellido de Vespasiano? Flavio. Flavio. O Flavius. Yosef se convirtió parte de la familia de Flavius. Josefos Flavius. El historiador conocido, ¿ahorita lo conocéis o no? Por supuesto. Ese es Josef Flavius, o José Josefos Flavius. Es el único, decimos, el mejor historiador que escribió de los judíos siglos antes de Cristo, en el primer siglo después de Cristo. Es el único que menciona Jesús fuera de la Biblia. Porque para nosotros Jesús existe en la Biblia, pero ojalá teníamos, ¿teníamos? Lo que sea, una fuente extra bíblica. Y eso sí, era una fuente extra bíblica. Entonces podríamos decir con alta certeza, Jesús existía. ¿Preguntas? O certitud se dice. ¿Certitud o certeza? Certeza. Certeza, sí. José Josefos Flavius. Recuerda. Recuerda. Arriba del nivel del mar, sobre el nivel del mar Mientras el lago de Tuberías Quizás lo vemos ahorita ahí en el fondo Está a menos 208 metros, 210 metros Otra vez, Nazaret 400 metros más Arriba del nivel del mar El lago 210 debajo del nivel del mar Entonces estamos bajando nosotros Y esa diferencia de 600 metros Crea una diferencia de temperatura De 6 grados Por eso, si en la Galilea Ahí prevale el clima mediterráneo Aquí donde vamos ahorita no puede preparar ese clima Ahí donde vamos ahorita es un clima más trópico ¿Por qué? Son bajos Es una especie de mini África Ahí, donde vamos Ah, buenísimo ¡Estoy bien! Así que la gente se ha quedado ¿Qué es lo que ya no puede preparar? ¡No! Prega todo ¡No, no! ¡No! 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 entonces esa carretera es la vía principal, antigua desde Cana o Nazaret también hasta el lago de Galilea esa misma donde estamos nosotros pero no había asfalto naturalmente el primer pueblo que veían los judíos que pasaban aquí era Magdala Magdala y lo vamos a ver ahorita adelante, está escrito Magdala ¿Quién habitaba en Magdala? María Magdalena ¿Verdad? ¿Y qué profesión tenía María Magdalena? ¿Qué ocupación? Era la mejor de todas ¿Qué? Dígame Prostituta ¿Seguro? ¿Dónde está escrito? ¿Está escrito o no? No está escrito Un momentito Esas construcciones que se ven adelante Miren Está escrito Magdala Esas construcciones pertenecen al pueblo antiguo de Magdala Vale Las construcciones nuevas pertenecen a los legionarios de Cristo Porque aquí Porque aquí va a ser un restaurante Un hotel Un seminario Pero las ruinas están abajo Ahí Magdala Pues María Magdalena ¿Fue o no fue una prostituta? No fue Fue un error que hizo un papa llamado Gregorio Magno Gregorio el Grande En el sexto siglo Pero de per se No se ha escrito ninguna parte en el evangelio que María Magdalena era una prostituta Entonces ¿Qué era? Una especie de perpetua No sé cómo se dice No Perpetua La que trabaja con el padre en el convento La señora eterna que está ahí No Sí, vale No es sacristana Pero Es la que cocina La que hace las cosas Limpia la iglesia Etcétera Porque Imaginen Jesús ¿Quién lo daba de enero? ¿Quién cocinaba por él? No trabajaba él Amaistraba solamente Y la Biblia nos cuenta de mujeres que asistían a él ¿Verdad? Cada una Entonces María Magdalena era simplemente una asistente una señora que apoyaba a Jesús Como otros rabinos también Jesús en este sentido no era solo Había otros rabinos El Talmud de los judíos habla mucho de ellos que tenía mujeres que ayudaban Mujeres quizás ricas cuyos marinos estaban trabajando fuera y ellas querían hacer algo bueno Entonces apoyaban a los rabinos ¿Cometí un error? ¿Alguna? ¿Alguna confirma? Ahorita vamos al barco nosotros Tenemos un barco a las 10 casi En el fondo atrás de los árboles se ve algo que parece como una farm ¿Cómo se dice farm en inglés? Una granja ¿Verdad? ¿Se ve? ¿O no? Ahí en el fondo hay una columna de teléfono de celular en el fondo y hay también una granja Luego atrás se ve un campo agrícola ¿Verdad? Ahí atrás debajo del monte Entonces campo agrícola granja y luego se ven casas ahí aquí mismo donde estamos nosotros ¿Qué es ese? Eso es un kibbutz La palabra kibbutz proviene de la palabra kvutsa kvutsa significa grupo kibbutz el lugar del grupo kibbutz eso es un kibbutz ¿Qué es eso? Unas personas que pertenecen a un grupo piden al Estado de Israel un terreno ¿Cómo es? Si el Estado dice sí ellos obtienen el terreno y al centro del terreno el centro está más o menos ahí construyen un dormitorio donde van a dormir todos los niños con un babysitter no duelen con las madres con todos todos los niños con babysitters construyen una escuela construyen un refectorio o sea comedor porque las mujeres en el kibbutz no cocinan las mujeres en el kibbutz no cocinan todos comen en el refectorio de kibbutz y si son si son religiosos construyen también un uno tiene propiedad porque la propiedad pertenece a todos y los beneficios los profitos si las ganancias pertenecen a todos eso es el kibbutz en Israel hay casi no casi exactamente 267 kibbutz son pueblos cooperativos kibbutz y la mejor gente las mejores personas en toda Israel vienen del kibbutz porque se acostumbra a trabajar a decir la verdad y se ve también quien viene del kibbutz y quien no por ejemplo Shimon Pérez lo conocéis muy famoso él es del kibbutz es un hombre de verdad el si significa si el no no Sharon vale quizás era malo pero un farmer si si no no Benjamin Netanyahu no demasiado americano se ve el si podría ser no el no podría ser si